Hola, ¿cómo están? Nos reencontramos nuevamente en nuestro espacio informativo desde Unirío TV Noticias. Por supuesto, en el día de la fecha vamos a hablar en toda nuestra edición dedicada especialmente a lo que fue la apertura de una nueva edición de la Jupa, las Jornadas Universidad de Puertas Abiertas, que se vienen implementando desde el área de comunicación académica desde 1994 hasta la fecha. Prácticamente 30 años ya de esta iniciativa, de hecho es la edición número 29, solamente interrumpida en el tiempo por los dos años de recesión que provocó la pandemia del coronavirus en los años 2020 y 2021. Cierto es que después de esto se reconstituyó y nuevamente la oferta de grado y posgrado en esta ocasión está en manos de todos los estudiantes, de los alumnos y las alumnas de las escuelas, de los institutos, establecimientos educativos escolares de la ciudad y de la región para ver justamente la oferta educativa que componen las cinco unidades académicas de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. En horas de la mañana del día de la fecha se realizó el acto de apertura de dichas jornadas de la Jupa. Habló la rectora de nuestra institución, Marisa Robera. La escuchamos. Año tras año renovamos el compromiso, la responsabilidad con el significado social que la educación pública en todos sus niveles. No lo quiero restringir solo al nivel universitario sino muy por el contrario porque de hecho hoy todos los jóvenes están transitando la finalización de sus estudios a nivel secundario con lo cual es un tránsito continuo. Concebida la educación como a lo largo de toda la vida de las personas la universidad representa una etapa y justamente por eso lo que buscamos apuntalar, lo que buscamos siempre robustecer, defender y poner en valor es el significado de toda la educación pública en nuestro país. Así que ver hoy este anfiteatro San Martín colmado de jóvenes da mucha esperanza da mucha esperanza y legitima también el significado, el respaldo social que le da la comunidad entera al sistema universitario público nacional y a la educación pública en general de todo el país. Muchos chicos de la ciudad pero también de la región e incluso de otras provincias. Sí, sí. Hemos recibido un número muy alto de inscriptos a estas jornadas de puertas abiertas. no solamente como vos decís de la ciudad y del Gran Río Cuarto sino también de diferentes localidades de la provincia y de otras provincias también. Con lo cual la expectativa es muy grande y a nosotros nos queda la tranquilidad de que se ha hecho un trabajo, se hace un trabajo sostenido que la comunidad universitaria toda en los diferentes ámbitos, en las facultades, en el área central, los trabajadores docentes, no docentes, los estudiantes. Son protagonistas muy activos los estudiantes universitarios en la organización de este tipo de actividades que como digo coronan un compromiso de visibilizar, de acompañar, de hacer que ese tránsito de la escuela secundaria a la universidad sea muy armónico, muy esperanzador también para los estudiantes, que se animen a tomar la decisión, porque eso significa afrontar nuevos desafíos, plantearse nuevas metas e ir consolidando poquito a poco un proyecto de vida. También se hizo presente con sus palabras y con su discurso de bienvenida a todos los estudiantes y también profesores de cada una de las escuelas que componen el espectro educativo de Río Cuarto y Región. El secretario académico de la Universidad Nacional de Río Cuarto, estamos hablando del profesor Pablo Pizzi. Muy contentos con el nivel de inscripciones que tenemos a los talleres, la cantidad de personas que hay detrás de eso, son más de 3.500 estudiantes que van a estar hasta el momento, los que tenemos por datos de preinscripción, recorriendo entre hoy y mañana. La idea de la Jupa este año es invitarlos a todos a pasar un día en la universidad, por eso hablamos desde las 9 de la mañana hasta las 17, con mucha actividad prevista en lo que es, además de los talleres por carrera y por facultad, en el horario de las 12 a las 14 horas, con recorridos por los distintos espacios de la universidad, a los fines de mostrarle a aquellos que nos visitan lo que es la universidad pública, en este caso la Universidad de Río Cuarto. A su vez, en este año, como una particularidad, como algo que entendemos suma valor, está el haberlo coorganizado con la Secretaría de Postgrado y Cooperación Internacional de Rectorado, en donde se muestra también toda la oferta de las carreras de postgrado que tiene la universidad y las propuestas de internacionalización para aquellos estudiantes avanzados en nuestras carreras, los docentes, no docentes, pero también para los docentes que provengan de las escuelas secundarias acompañando y que quieran conocer de alguna manera lo que tenemos para ofrecer en ese sentido. Hay chicos de la ciudad y de la región también, de otras provincias. Sí, tenemos de la ciudad de Río Cuarto, obviamente, de localidades cercanas, del interior cordobés en sí, pero también de diferentes provincias, San Luis, Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, por simplemente mencionar a algunos que se están llegando a compartir con nosotros en la jornada de hoy y mañana. Vemos muchísimos chicos, el día acompaña, nos resta una jornada a pleno. Sí, totalmente. Y si me permitís, no quiero dejar pasar esta instancia para agradecer a toda la comunidad universitaria, porque ha sido, como puesta en valor de esta JUPAP, el trabajo en articulación con todas las secretarías de rectorado, con todas las facultades que no es menor, han tenido cambio de sus autoridades con todo lo que eso significa hace semanas nada más, y rápidamente se pusieron a disposición y a coordinar con los responsables de asuntos estudiantiles, los centros de estudiantes, la Federación Universitaria de Río Cuarto, que también, codo a codo, trabajando con nosotros, y por supuesto, todo el papel del claustro no docente en todo lo que ha ayudado en vestir el campus de la universidad, que como ustedes se darán cuenta, es muy diferente a lo que ha sido en ediciones anteriores. Y lo decíamos en ediciones anteriores, en esta ocasión, en esta edición, la número 29 de la JUPAP, la parte notoria iba a pasar por el tema de que se iba a visibilizar no solo la oferta de grado, sino también la oferta de posgrado que ofrece nuestra casa de estudios. Es por ello que hablamos también con Rosana Malpasi, que también brindó su discurso de bienvenida a cada uno de los chicos, a cada una de las chicas que se hacían presente en el Anfiteatro San Martín, invitando a los docentes, a los profesores de cada uno de los establecimientos, a que también se llegaran a conocer justamente lo que es la oferta educativa de posgrado que componen el espectro educativo de las cinco facultades de nuestra casa de estudios. Estamos sumamente emocionados de poder sumarnos a estas jornadas que, tradicionalmente, está pensada para estudiantes del secundario, pero que este año la quisimos ampliar a toda la comunidad universitaria, a nuestros estudiantes de grado que estén pensando en continuar su formación con una carrera de posgrado, a todos aquellos que deseen realizar alguna experiencia de internacionalización, a docentes, a no docentes, a docentes del mismo secundario que también quieran continuar su formación. Así que este año abrimos realmente las puertas de la universidad a toda la comunidad. ¿Habrá talleres, entonces, específicos sobre estos temas? Por supuesto. Hay talleres de posgrado en general, donde se van a estar diferenciando los distintos tipos de carreras de posgrado y específicos por facultad con la oferta de carreras específicas de la facultad. Y también va a haber distintos talleres de internacionalización, donde vamos a estar anunciando la apertura de convocatorias para el programa PILA, la apertura de la segunda convocatoria de prácticas de enseñanza para la internacionalización de la educación superior, así que talleres de interculturalidad. Les proponemos ahora un breve corte institucional, una pausa y ya retornamos con más información desde el Anfiteatro San Martín del Campus Universitario con más Jornadas Universitarias de Puertas Abiertas. Unirío TV, Televisión Universitaria. Estamos atentos a cada riesgo que corren los chicos, pero hay uno que no estamos viendo. Se estima que uno de cada trece chicos es abusado sexualmente y una de cada cinco chicas. Si tenés alguna sospecha, alguna duda, si necesitas hablar con alguien, llama al 0800-222-1717 o informate en argentina.gov.ar barra abuso sexual infantil. Hablemos de abuso sexual infantil. Hablar es empezar a prevenir. Unirío TV, Televisión Universitaria. Abrimos este segundo segmento informativo, también como lo dijimos anteriormente, desde las instalaciones del Anfiteatro General San Martín y quien dio también su palabra de bienvenida a cada uno de los chicos y las chicas, fue justamente el presidente de la Federación Universitaria de Río Cuarto. Estamos hablando de Valentín Cagliari, representando a su agrupación dinámica estudiantil y por intermedio de ella a todos los estudiantes nucleados en lo que es la Federación Universitaria de Río Cuarto. Invitó, por supuesto, también a que se llegaran a cada una de las facultades para ver justamente de qué se componen, cuáles son las carreras elegidas y además de esto, la invitación justamente al patio de comidas y también a las distintas actividades recreativas y artísticas que se van a brindar, no solamente hoy en el campus, sino también en el día de mañana. Yo estoy muy contento, muy eufórico, porque vienen todos chicos nuevos, ingresantes, de secundario con muchas expectativas y bueno, estamos nosotros acá para ayudarle y darle una mano y acompañarlos en ese proceso. Además de esta posibilidad de tener a la universidad como una opción, ¿qué otras cosas refuerzan el mensaje con los chicos? ¿Han preparado algún taller específico? Sí, 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 tenemos talleres, tenemos una muestra de lo que hace Federación, de lo que son los centros de estudiantes, un poco de instrucción sobre eso para que tengan entendimiento y más que apoyo también sobre la logística de lo que es la universidad. ¿Los chicos ya se están acercando a consultar, a hablar con ustedes? Sí, ni a hablar, sí, sí, permanentemente. Son un mundo de dudas los chicos y nosotros siempre nos acercamos, ven que están con caras por ahí, viste, de miedo, de incógnita, de no saber qué hacer. Entonces, bueno, ahí estamos nosotros para acompañarlos. Sin duda, siempre en la Jupa visten a la universidad de un escenario particular. Sí, 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 tiene una magia muy linda, muy linda. Bueno, ver esta cantidad de personas es realmente muy linda. Lo decíamos también, momentos atrás, la edición número 29 de las Jornadas Universitarias de Puertas Abiertas que tuvieron sus inicios, sus comienzos en los 90, precisamente el año 1994, solamente interrumpidas en el tiempo por la recesión que provocó la pandemia. Vamos a escuchar ahora la voz de, si se quiere, los principales protagonistas, los alumnos, las alumnas que buscan justamente complementar la información que tienen acerca de cada una de las carreras elegidas, ver si de alguna manera están en lo cierto respecto de lo que han elegido o empezar a aclarar algunas de sus dudas. Escuchamos a algunos de los estudiantes que se hicieron, que es su llegada justamente a cada uno de los rincones, de los espacios que dispone nuestro campus universitario. Soy del Colegio Castañari y participé del taller de Educación Inicial. ¿Es la única carrera que te interesa por ahora? ¿Hay alguna otra opción? Por ahora sí, es esta carrera y creo que estoy decidida. ¿Qué fue lo que más te gustó sobre los contenidos que se comentaron, los aspectos que charlaron? Me gustó la charla, estuvo buena. Creo que me saqué las dudas que tenía y eso, estuvo lindo. Sí, fui al taller, me gustó mucho. No sé bien si voy a elegir profesora o licenciatura, pero sí, me gustó. ¿Pudiste recorrer la universidad? ¿Qué te gustó? ¿Qué te llamó la atención? Todavía no recorrí, ahora íbamos a recorrer con mis amigas. Yo vengo del Shockey y estuve participando en el taller de Filosofía y ahora voy al de Trabajo Social. ¿Y de los contenidos que pudiste ver, qué te llamó la atención? ¿Pudiste eliminar alguna duda que tenía? Sí, la verdad que más que nada era para sacarme algunas dudas y todo, pero mañana también vengo a Veterinaria y todo eso, que son las que más me interesan. Hoy lo hice, o sea, porque eran carreras que me gustaban, pero no sabía mucho, entonces quería informarme. Y la verdad que el taller me encantó, estuvo buenísimo y bueno, ahora me queda Trabajo Social. Vengo del Colegio Sagrada Familia y estuve participando del taller del profesorado en Ciencias Jurídicas. ¿Qué te pareció el taller? ¿Qué cuestiones estuviste trabajando? Y me gustó, pero creo que no estoy muy convencida de estudiar esa carrera. ¿Hay alguna otra carrera que te interese? ¿Algún taller en el que te inscribiste? Sí, me inscribí en dos más, en Periodismo y en Comunicación Institucional. Creo que voy a ir más por esos lados. ¿Estás visitando la universidad con compañeros? ¿Se notaron en los mismos talleres? Sí, con todos mis compañeros. Y sí, tenemos cosas diferentes cada uno. Vengo del Colegio Sagrada Familia y participé en el taller de Periodismo. ¿Y en este taller qué cuestiones estuviste trabajando? ¿Qué dudas pudiste sacarte? Y me contaron un poco cómo es la manera de trabajar de Periodismo, tanto en la tele como en la radio. También me sacaron la duda de cuánto gana el salario, cómo se consigue trabajo y todo eso. Pero no, me gustó. ¿Y pudiste recorrer la universidad? ¿Qué es lo que más te gusta o lo que más te llama la atención? Me gusta que es re grande la universidad. Hay muchos espacios para sentarte tomates y todas esas cosas. Es muy grande, ¿no? Nunca la había visto bien, pero sí me gusta. Vengo del Colegio Sagrada Familia, sexto B de la tarde. Y justo acabo de salir del taller de Microbiología. ¿Y te gustó? ¿Qué cuestiones estuviste trabajando en ese taller? Me encantó. Hablamos de... O sea, nos introdujeron cómo era materia en general de la carrera. Nos dieron unas noticias que tenemos que leer, todo sobre microorganismos. Y tenemos que hacer un par de preguntas y cuestiones. Por ejemplo, ¿de qué trataba? ¿Era beneficioso o perjudicial? ¿Qué hace un microbiólogo? ¿Qué hacía en ese momento? ¿La noticia era relevante? ¿Y de lo que pudiste ver de la universidad? ¿De lo que recorriste? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué te llama la atención? La libertad, el espacio. Esto es un lugar inmenso. Yo pensé que la universidad iba a ser un lugar chiquitito, ¿viste? Pero esto es una cosa gigante. Tienen comedores, todo. Estoy explorando todo. Es gigante el lugar. Me encanta eso. Y es libre. Aire libre. Y aparte de compartir información acerca de los contenidos de cada una de las carreras, de las licenciaturas, de los profesorados, en definitiva la oferta de grado y posgrado de nuestra institución, hubo también lugar y espacio, como lo decíamos, para las actividades recreativas y artísticas. De hecho, estuvo invitada en la ceremonia de apertura de esta nueva edición, este número 29 de las Jornadas Universitarias de Puertas Abiertas, quien ya es un clásico para cada una de estas fechas cuando llega el mes de septiembre. Estamos hablando de la Murga, del Colegio Santa Eufrasia, de la Escuela Santa Eufrasia de nuestra ciudad, con algunos fragmentos musicales de su participación. Nos estamos despidiendo hasta el día de mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!